Los vinos nuestros son diferentes. Tú notas el suelo, el suelo de pizarra, con la jara, con el hinojo, con el cantueso. Pero eso lo hace el respeto por lo que tenemos y la convivencia con lo que hay, con los otros seres vivos que hay, las plantas y los animalillos que viven. Y sin química, no nos hace falta química para nada. Y hay mucha documentación de toda la historia vitivinícola de la Sierra Norte. Había más viñas que todo el marco de Jerez. Se hacía vino que, bueno, por supuesto que iba a América, que iba... La última vendimia que se hizo en Colonia de Galeón fue en el año 60. Nos planteamos, bueno, y si hacemos una cosa, ¿por qué no recuperamos eso? Y si, ¿por qué no...? En 1998 plantamos el viñedo. Nos hacemos con una de estas colonias, Colonia 40, la Colonia 40, y plantamos un viñedo nuevo y empezamos este camino. A un blanco que llamamos Ognos, tiene muchos premios. Y es en homenaje a Luis Cernuda, como poeta sevillano. Y a otro le llamamos Silente, sereno, sosegado, tranquilo. Después de los años que llevamos, podemos decir que es tierra de vinos, que es tierra para hacer vinos de calidad. Cuando empezamos con la pequeña experiencia de haber hecho vino para casa, y dimos el salto a poner 10 hectáreas, hemos pasado un camino de miedo, de inseguridad, ¿no? Y nos sentimos fuertes, seguros de decir que es un éxito el proyecto, porque no estamos solos, porque hoy ya no estamos solos. Ya hay tres, cuatro iniciativas de gente joven aquí, local, han plantado viñas en el camino de hacer vino, y haciendo vino, y ese es el éxito de nuestro proyecto. ¡Gracias!